Se fue pa'l norte el grande musiquero Y yo enojado buscando un dinero Era del norte puro zacatecano Tocando rolas pa' manesero bailando Soy de la sierra, yo soy el musiquero Y donde toca también toca dinero Vengo cajón, a mí nunca me da miedo Y mi acordeón es el que canta primero Soy de la sierra, yo soy el musiquero Y donde toca también toca dinero Vengo cajón, a mí nunca me da miedo A mi acordeón es el que canta primero Yo soy de la isla, yo soy el bombalero Tocando bomba pa' que te sube el pelo Y la morenita que lucha por un sueño Tocando respirando aire de mi abuelo Era bajo mi hechizo brujería Que tengo bailando llena de alegría Soy el musiquero y toca to' el día Orara y esmaya porque ella lo permite Donde toco también toca dinero Sobre la sierra, yo soy el musiquero Y donde toca también toca dinero Tengo cajón, a mí nunca me da miedo Y mi acordeón es el que canta primero Soy de la sierra, yo soy el musiquero Y donde toca también toca dinero Tengo cajón, a mí nunca me da miedo Y mi acordeón es el que canta primero Soy de la sierra, yo soy el musiquero Y donde toca también toca dinero Tengo cajón, a mí nunca me da miedo Y mi acordeón es el que canta primero Tengo cajón, a mí nunca me da miedo Tengo cajón, a mí nunca me da miedo